Música En el bongo mis cantares, mis cantares voy rebotando en arauta Con tu espadilla de cedro, canta de cedro corta la corriente glauca En el bongo mis cantares, mis cantares voy rebotando en arauta Con tu espadilla de cedro, canta de cedro corta la corriente glauca Con tu espadilla de cedro, canta de cedro corta la corriente glauca Con tu espadilla de cedro, canta de cedro corta la corriente glauca Con tu espadilla de cedro corta la corriente glauca Música Música Una noche silenciosa, silenciosa en una punta de playa Paró tus sueños mi bongo, a mi bongo aquel de las espalancas Una noche silenciosa, silenciosa en una punta de playa Paró tus sueños mi bongo, a mi bongo aquel de las espalancas Ahí se quedó embriagado con aromas de montaña Con la brisa vagabunda, pesajera de sabana Con los ojos tuyos gerrantes y las estrellas lejanas Ahí se quedó embriagado con aromas de montaña Con la brisa vagabunda, pesajera de sabana Con los ojos tuyos gerrantes y las estrellas lejanas Música Música